Hola Capricornio, hoy es sábado 4 de abril de 2020 y hoy tienes una posición astral muy interesante de analizar. Hay aspectos conflictivos pero también aspectos favorables y es como si estuvieran uno enfrente del otro, como una batalla, como una lucha del bien y del mal. La balanza se equilibra por lo tanto y el punto que tienes que intentar conseguir hoy en tu vida es el del equilibrio, nunca mejor dicho. ¿Qué te indica todo esto? Pues es restarle importancia a cualquier desaveniencia sentimental temporal y no permitir que los sentimientos de frustración o tristeza empañen tu día. Pon a funcionar esa sensualidad y calidez capricornianas que te caracterizan, respira hondo, aparta de tu mente las ideas negativas y sigue hacia adelante. Un acontecimiento afortunado en horas de la mañana te colocará en un tono optimista, aunque sea desde el hogar, claro. Sientes o intuyes interiormente como si algo muy bonito estuviera a punto de suceder y eso te resta el miedo este que estamos sintiendo a nivel planetario. Tienes razón, así será y de una forma admirable. Lo bonito siempre prevalece, no lo olvides. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, debido a una posición tensa entre Venus y otros astros, estás algo exagerado o exagerada en la salud. Tal vez tengas algunos trastornos ligeros en la piel, algún eczema, algún tipo de irritación y esta circunstancia te preocupe. Puede ser una pequeña infección local o algo que no sea necesariamente grave, pero si persiste consulta con un dermatólogo, por supuesto. Para el tema laboral, concluirás exitosamente lo que hace días empezaste y no habías podido terminar debido a todas las interrupciones que vivimos a nivel astral y personal. Importante, si estás teletrabajando, también esas interrupciones hay que controlarlas y si eres de servicios básicos, también tómate las cosas con calma. Debes proponerte una meta, independientemente de lo que estés haciendo, incluso si no estás trabajando, y no desviarte de la misma. No te desvíes del camino en ningún momento. Así, no tendrás más dolores de cabeza al respecto y todo estará un poquito más estable. Ya te digo, hoy hay como una batalla en los cielos entre el bien y el mal relacionada con tu signo. Así que, paciencia y prudencia. Para el tema económico-financiero, a medida que vayan transcurriendo las próximas etapas, se estarán abriendo puertas con oportunidades creativas en tu vida económica que colocarán en el lugar ideal para solucionar airosamente las cuestiones embarazosas asociadas con problemas económicos y legales. No te impacientes, hay dinero pronto, aunque ahora te parezca muy distante por la situación. Es normal que parece que se va a acabar el mundo, pero ya te digo yo que no se va a acabar. Obviamente, si eres inversionista, hoy no inviertas en nada, espera, analiza, sé prudente y ya vendrán tiempos mejores. ¿Qué vendrán? Que te digo yo que van a venir porque los astros siempre se mueven. Para el tema del amor, Venus está en una posición en la que tu realidad es esta y debes proponerte disfrutarla intensamente sin esperar que sean los demás los que te digan si debes o no debes ser feliz, lo que tienes o no tienes que hacer. Cada cual es responsable de sus actos y no tienes por qué estar cargando con las faltas ajenas de los otros. Además, existe como una influencia astrológica que te ayudará a entender mejor dónde está el amor verdaderamente y si tienes pareja estable, lo descubrirás en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles. No permitas que aunque sea a través de redes sociales, sea gente quisquillosa la que vaya poniendo un puntito de cosa negativa a la situación. Tú sabes lo que tienes en casa y con eso es lo que te tiene que valer. Si estás soltero o soltera, pronto estarás viviendo una situación inolvidable, pero ahora es cuando verdaderamente se potencia a través del conocimiento de personas distintas. Así que expande, abre tu mente a las nuevas tecnologías y conoce a gente diferente. Para el tema energético, tu energía está medianamente moderada y eso es un punto, fíjate, es más importante que hoy tengas la energía moderada que otra cosa de la que haya podido decir hoy. ¿Por qué? Porque todo esto que se está viviendo a nivel de caos, no en general en el mundo, sino todo el vídeo que te he comentado hoy de esta lucha interna, astral, esta batalla que se está librando y tal. Al tener la energía moderada, hoy apenas vas a notar nada, va a ser todo suave. Peor sería si tuvieras una peor energía. A eso me refería, que es como que el filtro final, lo que se pone ante ti es tu energía y tu energía hará que relativices mucho las cosas. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu perseverancia y constancia que te ayudará a alcanzar tus metas con victoria. Aunque sea importante esperar, bueno, pero la espera no significa derrota, significa planificación más estable. No lo olvides. Por otra parte, evita dejarte llevar por opiniones de personas oportunistas que se te acercarán para complicarte la existencia. Y también ten cuidado con los estados de ansiedad al querer solucionarlo todo al mismo tiempo. Más que nunca, ahora lo que nos va a sobrar es tiempo por todos los lados, pues vamos a tener tiempo para todo. Y en cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy sí te han enviado trabajo a casa. La verdad es que hoy, al tener la energía moderada, probablemente no te apetezca mucho estudiar. No está mal, tómate tu día, tómate tu tiempo, ya vendrán mejores para estudiar. Tampoco es que vaya a pasar nada malo. Ojo, si en algún punto del día te apetece, aprovecha. Pero así como hay días que te digo, hoy sí, hoy aprovecha, que hoy tienes un día genial para estudiar, hoy la cosa está más bien parada. Tú decides. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. Primer lugar, con personas del signo de Piscis. Si tienes la suerte de estar conviviendo con alguien de este signo, hoy te lo vas a pasar en grande. Mucha diversión, sentido del humor, aunque sea dentro de casa, la verdad es que va a ser un día muy agradable. Segundo lugar, con personas del signo de Cáncer, tienes un día dulce, armonioso y tranquilo, muy relajado. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día que te encanta vivir. Es como un día hecho realidad. Es como si llegarais a acuerdos, os entendieras a la perfección. Si estás conviviendo con alguien de este signo, no va a haber ningún problema, todo va a estar en orden. Vamos, tu sueño hecho realidad. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu día. Hasta mañana, Capricornio.